hola chicas para las que no me conocen mi nombre es janet este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderle enseñar a crear accesorios decoraciones para el hogar reciclaje y más les quiero compartir esta hermosa gargantilla o collar es muy fácil rápida de hacer y lo mejor con pocos materiales para comenzar lo primero que vamos a necesitar son dos agujas y dos hebras de hilo a continuación vamos a doblar la hebra por la mitad para que nos quede mucho más fuerte y vamos a colocar una en cada aguja tenemos perlas de 8 milímetros 4 milímetros 1.5 milímetros y un cierre para collares y pulseras tomamos la aguja y la vamos a pasar por la argolla del cierre la llevamos hasta atrás y luego la pasamos por la hebra que está doblada esto es para que automáticamente nos quede listo el primer nudo sin necesidad de amarrarlo hacemos lo mismo con el otro pasamos luego lo cruzamos por el centro de la hebra listo ya tenemos amarrado el cierre ahora vamos a comenzar a ordenar las perlas de la siguiente forma comenzamos con las de color blanco y vamos a pasar una a cada lado luego tomamos otra y la vamos a cruzar en sentido contrario la pasamos primero por una aguja y luego la cruzamos con la otra volvemos con las de color blanco una a cada lado ahora colocamos una pequeña color oro a cada lado después de la de color blanco nos queda así blanco oro blanco oro ahora tomamos una de las grandes color rosado la pasamos primero por una aguja y luego la cruzamos en sentido contrario con la otra la llevamos hasta abajo y nos vamos asegurando de irlas centrando y acomodando no nos vamos a esperar hasta el final porque luego se hace más difícil moverlas volvemos comenzamos ahora color oro y blanco y hacemos lo mismo con el otro lado oro y blanco ahora cerramos con una de color blanco ahora cerramos con una de color blanco la pasamos primero por una y luego la cruzamos en sentido contrario la llevamos hasta atrás y ajustamos ahora blanco y oro vamos a repetir lo mismo en el otro lado en el otro lado blanco y oro todo lo que hagamos de un lado lo vamos a hacer del otro y volvemos con el color rosado la más grande la pasamos y la cruzamos en sentido contrario vamos a repetir lo mismo ahora comenzamos estamos en este punto comenzamos oro y blanco en el otro lado oro y blanco y cerramos con una de color blanco que la pasamos primero por una y luego la cruzamos en sentido contrario ahora estamos en este punto volvemos a repetir blanco y corresponde de nuevo color rosado así vamos a estar repitiendo exactamente lo mismo ya guiándose por estos tres pueden hacer todo lo demás después del rosado que viene dorado con blanco dorado con blanco y cerramos con blanco volvemos blanco blanco oro y rosado así hasta tener el tamaño deseado cuando lleguemos al final ya tenemos el largo deseado este mide aproximadamente 32 centímetros pero cada uno debe hacer el tamaño que necesite midiéndolo en su cuello ahora solo nos queda cerrar en el otro lado pasamos una aguja y la otra en sentido contrario pegamos las perlas al cierre y comenzamos a hacer los nudos aproximadamente unos tres o los que ustedes quieran hacer a mí con tres se me hace suficiente los apretamos muy bien para estar seguros de que no se van a soltar listo así nos queda comenten que les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like y compartir el vídeo si aún no estás suscrito al canal no olvides hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en la próxima